Profesor Alfredo Arias, muy buenos días. Cristian Camilo Ortiz para Plata Deportiva. Profe, ¿qué impresión le ha dejado hasta ahora Luis Manuel Orejuela y Joaquín Varela? Muchas gracias. Buen día, Cristian. La mejor, creo que lo han hecho bien. Cuando han jugado, lo han hecho bien. Seguramente todavía están en la fase de seguir adquiriendo cosas y seguramente tenemos que estar atentos a cómo van respondiendo ellos en las cargas. Principalmente porque venían con inactividad, ¿verdad? Y la inactividad siempre cobra un poquito. Entonces, el otro día, después de hacía mucho tiempo, Orejuela hace un partido entero, un gran partido que hace y todavía toda esa carga emocional tenemos que ver cómo reacciona. y Varela se ha ido, yo creo, adaptando. A mí me ha sorprendido para bien porque nosotros normalmente allá del sur nos cuesta la altura muchísimo más. Le hemos preguntado, dice que no, que está bien. Y bueno, esperemos que sigan mejorando. Se ha aprendido, sí. Hola, profe. Un saludo muy especial, Luis Alondoño. Esperemos que pase el avión para que me escuche bien. Ya van tres partidos consecutivos ganando y obviamente es mucho mejor corregir ganando y más teniendo en cuenta que se viene ya una seguidilla de partidos importante. ¿Qué rescata de esos tres partidos que ha ganado en el funcionamiento del equipo y qué puntos a mejorar? ¿Qué puntos todavía siente que el equipo debe mejorar para ser ese equipo que usted quiere ver? Bien, sí, sin duda que ganar siempre es más fácil trabajar la siguiente semana, tanto por la tranquilidad que brinda como por la confianza, que es muy importante en el jugador. Lo que sí he aprendido algo es que, y el Ría leía en un libro, me salía esa frase, lo que más fracasa es el éxito. Y quien lo escribía enumeraba muchos, muchos fracasos después del éxito, inmediatamente del éxito, que es lo difícil, ¿verdad?, de imaginar, pero es así. Por eso hay tan pocos que repiten los campeonatos o hay tan pocas personas que repiten los premios Nobel o que repiten éxitos las empresas. Siempre está la alternancia, ¿verdad? Porque justamente el éxito nos adormece, nos deja pensando que está todo bien. Acá no está todo bien ni mucho menos. Hay cosas que se han hecho muy bien y que ojalá las podamos repetir en el próximo partido y hay cosas que tenemos que corregir. Entre las cuales, las que hay que corregir es ser más regulares en la mantención de la intensidad del fútbol. La intensidad no tiene que ver con correr solamente. La intensidad tiene que ver con que corra la pelota, con que la tengamos bien, con que seamos precisos. De eso hemos adolecido. Y bueno, estamos en ese plan de corrección. Apenas llegamos del día libre, inmediatamente tratamos de dar este mismo mensaje que estoy diciendo ahora. Cuidarnos del éxito ese que tuvimos el otro día en un partido importante, pero que no es más que eso. Haber ganado un partido. Tenemos que estar muy, muy atentos porque es un campeonato muy duro, muy parejo. Todos le ganan a todos. Y bueno, vamos a tratar de mantener ese hambre de ganar, ¿verdad? Profesor Alfredo, buenos días. Juan Carlos Saricizábal, de Al Rojo Vivo Radio de Ondas de la Montaña. Sí, Juan Carlos. Se dio el sorteo de la Copa Colombia. Es importante preguntar esto. El rival que le correspondió al Medellín es el Cúcuta Deportivo, arrancando de visitante y terminando como local. ¿Usted cómo evalúa a ese rival? ¿Siente que el rival que le correspondió al Medellín, por ser un equipo que hoy está en la B, le genera más obligación de tener que superar la serie? ¿O cómo analiza ese tema con ese rival para el evento de la Copa Colombia? Muchas gracias. No, nosotros, la única obligación que tenemos es con nuestro propio escudo y nuestra propia historia y con la gente que apoya a Medellín o que es hincha de Medellín, que lo hace un equipo grande. Nosotros tenemos solo obligación con eso. Estamos en un equipo grande, tenemos que salir a ganar todos los partidos y tratar de competir en todas las competencias y ganarlas. Pero, lógicamente, que también hay rivales que están adelante. A mí la única medida que me da y que voy a tratar de mantener hasta que se dé ese partido es que a nosotros nos costó mucho ganarle a Junior acá, ¿verdad? Y Cúcuta en la serie le hizo cuatro goles en su cancha a Junior y lo eliminó. Esa es la única medida que yo tengo que puedo comparar no tiene nada que ver con con equipo que esté jugando en segunda, en primera, en la Champions. Nosotros somos independientes de Medellín y vamos a tratar de ganar ese partido. Después, ¿cuál fue la otra que me dijo? Disculpe. Sí, de la presión o la obligación que le puede generar de enfrentar a ese rival. Y si es ventaja, tal vez arrancar como local. Eso es. No, hoy día ha cambiado mucho lo de visitante y local y las estadísticas hablan justamente de eso, que no hay una relación directa a terminar o empezar de local o terminar o empezar de visita. Se ha dado mucho eso en todos los países, en todo el mundo. Tiene que ver con el juego, con también la globalización del conocimiento que hace que los equipos hoy día, todos, todos los equipos tengan conocimiento del rival, de las inclemencias o no que haya de climáticas. Entonces, incluso a nivel de eliminatoria, ya ha cambiado, ha cambiado en la Champions, en todas las competencias. No hay duda que uno ansía jugar de local porque supone que su público lo va a apoyar. Pero a veces se da que las cosas no salen y te generan más presión. Entonces, yo creo que no tiene una relación directa con ganar o perder el local hoy día, local o visitante. Profe, ¿qué tal? Oscar, tu dónde viene a Sports. ¿Qué tal? Profe, dos preguntitas. Una, Medellín ha demostrado ser un equipo muy versátil. Lo hemos visto, está jugando muy bien los últimos partidos. Sí. Pero contra América mostró otra cara, diferente, válida, ganó el partido. Contra Águilas, ¿qué contexto vamos a ver? Dependiendo del equipo, teniendo en cuenta que es Águilas, del local que ha ganado todos los partidos, ¿puedo ver un Medellín más parecido al de la América? Esa buena. Y la otra, profe, el tema del combo de partidos. Águilas y Chicó, son dos partidos muy cerquita. ¿Se planifican ese partido como un estilo de combo en cuestión de cargas y minutos, teniendo en cuenta que usted ha hecho rotación? Gracias. Bien, Oscar. Usted sabe que yo muchas veces en algunos debates, así que he tenido con colegas o excompañeros de fútbol, yo defino el jugar bien, que cuando uno entrena algo y lo lleva a cabo el domingo, ese equipo juega bien. Después lo otro es una cuestión de gustos. Todos tenemos un gusto diferente para todas las cosas, ¿verdad? Usted sabe que yo creo que con América nosotros jugamos bien. O sea, no jugamos igual que los otros partidos, pero es que lo entrenamos también diferente ese partido. Y con Pasto pasó lo mismo, o sea, hasta que nos expulsan a plata, nosotros habíamos jugado un muy buen partido con una estructura diferente, 4-3-1-2 en Pasto. Prácticamente no había pasado la mitad de la cancha ese equipo hasta que expulsan a plata. Habíamos tenido dos, tres chances de gol. Jugando diferente, pero jugando bien, porque habíamos entrenado eso. Lógicamente que el archivo y las palabras normalmente nos condenan a nosotros los técnicos. No a ustedes y a otros que no las revisan, ¿verdad? Pero como nosotros sí estamos en público, todo el día públicamente haciendo declaraciones. Y claro, el archivo de que yo digo, bueno, a mí me gusta que mis equipos protagonicen, me gusta que mi equipo paten más al arco, ataquen más, tengan más la pelota que el rival. Quizás después eso lo toman como que si el equipo mío no hace eso, juega mal. Pero hay partidos, hay momentos de partidos y hay una serie de cosas que da el juego este. Y en este país, fundamentalmente, por la diferencia de climas, de canchas, de situaciones, que hacen que no siempre podés jugar igual. Y están los rivales también. Y vuelvo a decir, creo que sí se acerca más a lo que yo quiero ver de mi equipo, sin ninguna duda, lo que vimos en el primer tiempo de Pasto y lo que vimos el otro día en el partido de Alianza Petrolera. Y yo le doy la derecha en eso. Pero para los otros partidos del equipo jugó bien porque nosotros planteamos otras cosas. Me habías dicho la segunda, y perdón que me olvide. Teniendo en cuenta el rival, ¿cómo se va a plantear el partido? Sí. Importante también esa pregunta. Nosotros hemos tratado desde un principio, a raíz que no podíamos tener pretemporada ni días para entrenar, inmediatamente salimos jugando con San Lorenzo y viajando allá, que necesitábamos de todos los jugadores. Y lo hablamos con ellos, ¿verdad? Que ellos asumieran el papel de que cuando no jugaban, seguramente iban a tener que jugar el otro partido. Y que el error es mío. La decisión es mía. Hemos tratado de manejar, y como dije la semana anterior, no llevarnos por los objetivos, solamente, bueno, ganamos y jugamos bien, perdemos, jugamos mal. Ah, hizo un gol, va a jugar. No, no hizo el gol. Sino también por los datos de un equipo multidisciplinario que tiene Medellín y que nos permite datos muy, muy objetivos en cuanto a las cargas, a las fatigas, al pasado de cada jugador en diferentes climas. Entonces, lógicamente que uno trata siempre de repetir el equipo. Eso sin ninguna duda y más cuando gana, trata. Pero veremos si, veremos si cómo terminaron algunos de nuestros jugadores que hasta hoy estamos evaluando y en qué condiciones van hasta para jugar este partido y el siguiente. Entonces, en esa medida seguiremos seguramente haciendo algún cambio. Profe, cordial saludo. Le habla Juan Pablo Ruagiménez de aquí en Tres de Múneres y Ismán Radio para que nos hable un poco precisamente de Águilas Doradas, qué visión tiene este equipo y también la parte física. ¿Cómo va esa evaluación de Felipe Pardo, Andrés Ibargüen y Andrés Rica Ute? ¿Y a cuál de estos tres ve más cercano como para regresar según esa evaluación física que usted está haciendo? Gracias. Bien. Águilas es un equipo que ya con los anteriores procesos lo hizo muy bien, ¿verdad? Y viene en una continuidad. Yo reconozco de cuando dirigí Santa Fe y lo enfrentamos, reconozco 6, 7 jugadores en cancha de los mismos. No es fácil que un equipo pueda mantener a veces 6, 7, 8 jugadores en cancha. Creo que el único que resiste ese análisis es Millonarios. El otro día, Millonarios, excepto el extremo derecho, que no me recuerdo ahora el nombre. No. El otro que entró jugando, Sander, repetía 10 jugadores prácticamente de los últimos, de todas las últimas dos temporadas. Y Águilas es uno de esos equipos que tiene muchos jugadores en cancha que vienen repitiendo. Para mí, el tiempo es lo más valioso. Lo digo siempre, lo voy a seguir repitiendo, soy redundante. Entonces, es un equipo a respetar. Por algo, viene haciendo eso. Y la elección de sus cuerpos técnicos ha sido también muy acertada en cuanto a que repiten patrones de juego. Más allá de, como digo siempre, la pimienta o la sal la va a poner cada uno un poquito más o menos. Conozco al cuerpo técnico que está ahora en Águilas. Lo hemos enfrentado y lo he observado y admirado ya en la selección venezolana. Es un equipo, la verdad, a respetar y a plantear este partido como uno de los partidos quizás más duros que vamos a enfrentar en estos que vamos teniendo. con ese respeto vamos a ir pero como digo siempre una vez que inicie el juego nosotros vamos a ir por los tres puntos. No podemos ir a especular a ninguna cancha porque nos lo obliga la propia conformación de este club. Ya cuando un equipo le dicen el poderoso de la montaña y cuando tiene tanta hinchada y cuando ha batido récord de gente que va a los estadios según leí el otro día uno se debe a eso y tiene una obligación de protagonismo y de ir a ganar a todas las canchas que después lo logres o no es otro cantar. La segunda pregunta otra vez. El tema el tema físico como como va a la avalación de André Ricaute el tema de los de los que estaban en sanidad si ustedes hoy observaron ellos ya hoy trabajaron no a la par pero si muy cerca de lo que están haciendo los compañeros el que ingresó antes fue Ibargüen pero eso no dice nada porque capaz que en estos días evoluciona más pardo o evoluciona en Ricaute lo cierto es que los tres están en muy buena disposición están haciendo todo lo que los procesos para una recuperación como la que ellos merecen se debe dar y confiamos mucho en que cuando estén bien nos aporten muchísimo de su calidad. Profesor Arias buenos días Daniel Ospina del Imperio Deportivo yo le voy a preguntar un poco más genérico y como por algo que me parece fundamental en el deporte es el tema anímico y psicológico del grupo usted como lo encuentra como los ha tratado respecto a manejar digamos estas victorias les hablaba un poco de la mesura ve al equipo como favorito los motiva para que logren los dos títulos que visiones o en general trabajos mentales se ha hecho con el grupo dijiste todo o sea he tratado de hacer todo eso que vos dijiste y con lo que uno más o menos va aprendiendo en este en este juego cuando lo cuando dije anteriormente lo de la frase esa que leí no me no me canso de de admirarla porque la he vivido en carne propia y duele el éxito es lo que más fracasa el éxito es lo que más fracasa o tiene la facilidad de fracasar más rápido y y se dan en mil 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 ejemplos diariamente incluso en nuestras casas en nuestros hogares es cuando te aflojas es cuando no aprendes por eso a veces hay que los fracasos como lo dije también a principio de año se acuerdan que dije le he perdido miedo a la palabra fracaso no me molesta ahora que ustedes vengan me digan profe le considero un fracaso que antes me molestaba tanto eso si fracasamos porque no logramos un objetivo verdad pero de ahí tiene que salir una enseñanza y un aprendizaje y si seguís adelante y si no te rendís el fracaso quedó atrás y lo dejaste atrás y te sirvió como enseñanza en este caso la victoria y este estos días que venimos en una semana muy muy buena es peligrosísima yo se los he dicho a ellos y me lo he dicho más que nada a mí mismo es peligrosísima esta semana porque hemos tenido éxito en varias y diferentes días tres cuatro partidos seguidos entre uno de ellos que que lo perdimos pero que clasificamos y es peligroso para nosotros no aprender en mí ha estado muy alerta y he tratado de no cometer el error de venir y que está todo bien al contrario los he molestado mucho a mis jugadores recalcando qué es lo que estuvo mal y qué es lo que puede estar mal y me lo digo a mí mismo también porque repito es una semana peligrosa buenos días Sebastián el trabajo diferencial de Andrés Ricaurte qué bueno verlo ya realizando trabajos de campo qué opinión le merece el jugador como tal en lo futbolístico me refiero y si ha pensado ya llevarlo a los compromisos venideros y otra y otra de pronto para meterme ahí en su esquema si de pronto lo pone a pensar en modificar sus esquemas de trabajo habituales gracias a mí no me da para tanto la verdad no soy de esos técnicos que piensan tan lejos conozco a Ricaurte lo enfrenté es la clase la gran clase de jugador que es y espero que nos pueda aportar cuando esté listo pero hacerme una composición de lugar hoy a quién voy a sacar a quién voy a poner cómo va a jugar Ricaurte me parece muy adelantado a ver no adelantado en lo tuyo que está bien que lo hagas y preguntes pero sí en mi trabajo y no me da la verdad no me siento capaz no cursé no cursé esa materia de poder visualizar tanto hacia adelante cuando tengo en este momento 21, 22 jugadores que han respondido bien y que están ahí para jugar y a los que les debo les debo esa atención ¿verdad? a los que han jugado y a los que están Ricaurte es un jugador que por sí mismo fíjate atrae tu pregunta sobre la pregunta de otro compañero va a atraer seguramente su atención cuando le toque estar y ahí sí y ahí sí lo voy a decidir en qué momento ponerlo cuánto qué posición si cambio o no el esquema pero ahora te juro que no puedo contestarte no, no, no dije eso no, no, no dije eso no dije que no lo vea cerca digo que en mi cabeza no tiene esa capacidad para estar pensando en Ricaute para jugar ya si todavía no hemos podido hacer una práctica de fútbol formal con él eso es lo que digo muchísimas gracias a todos gracias, gracias